qué tal amigos coleccionar autos a escala es una tarea que se vuelve un dilema entre almacenamiento y exhibición he estado buscando por internet algunas soluciones y la verdad no he encontrado mucho en este vídeo tutorial les voy a mostrar cómo hacer unas cajas para poder exhibir y también almacenar nuestros autos de escala 1.64 lo que vamos a necesitar son estos diseños abajo en la descripción les voy a dejar la plantilla para que la puedan descargar y hacer sus propios diseños o también utilizar los míos una vez que ya tenga estos diseños impresos en tamaño carta lo que vamos a necesitar es una regla unas tijeras y un cúter lo primero que vamos a hacer es con la ayuda de nuestra regla y con la ayuda de nuestro cúter vamos a comenzar a recortar todo alrededor y después vamos a desprender y ¡Suscríbete! Una vez que hayamos terminado de recortar con nuestro cúter ahora nos vamos a ayudar con las tijeras para recortar los sobrantes que están en las partes curvas. Después con la ayuda del cúter y sin recortar lo que vamos a hacer es marcar las partes que van a ser dobleces. Una vez que hayamos terminado de hacer las marcas lo siguiente es comenzar a hacer los dobleces. Ahora por último lo que vamos a hacer es poner un poco de pegamento solamente en esta pestaña. Ya que tenemos nuestras partes unidas dejamos secar por lo menos cinco minutos. Y más o menos es así como queda nuestra caja. Lista para almacenar y también para exhibir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!